El objetivo es vacunar a cerca de 19.000 infantes contra todos los males, como el virus del papilón humano, varicela, sarampión, entre otros. Es así que la Gerencia Regional de Salud puso en marcha su agresiva campaña en toda la región. El objetivo acá en la región es vacunar un promedio de 19.000 niños menores de 5 años, pero también puede ser ampliado a los adultos, a las niñas para coberturar vacunas para lo que es prevención del cáncer. Estamos vacunando contra 23 enfermedades, entre ellas vamos a tener polio, sarampión, rubiola, hepatitis B, vamos a ver la parte de hemófilosinfluenza, rotavirus y todas esas enfermedades importantes. ¿Por qué es importante la vacunación? Porque necesitamos aumentarle el estado inmunológico de los niños. Se sabe que el año pasado se registraron cerca de 39 casos de varicela en Trujillo y una campaña como esta representa una gran ayuda a fin de aminorar esta alarmante cifra.